Chechu el fallo del lateral, se va Chechu por arriba, la acompaña Aridane, la deja para Cristo Martín, recibe Cristo, se incorpora a Suso por la derecha, controla el tacuense que tiene tiempo para pensar, coloca el centro por Aridane y el cabezazo de Aridane Santana que se convierte en la primera ocasión del partido para el Tenerife. Sí, muy buena la contra iniciada por Chechu aprovechando el resbalón del defensor de Fuenlabrada, guió el balón hacia arriba para Cristo y Cristo abriendo en banda como decíamos para Suso, buen centro y Aridane ahí a punto de conseguir el primero. Deja atrás Antonio López, el balón que juega en el centro del campo, Chechu Flores ha recuperado el Fuenlabrada que intenta ser vertical cuando ha recuperado, Pachón para Diego, cuidado que Diego le gana la carrera a Medina, ha parado dentro del área, levanta la mirada, amaga con el pase, pone la bola, cuidado Pachón, que buena maniobra de Pachón, se hace un lío en la defensa del Tenerife, pide penalti, el tiro de Antonio López, fuera. ¡Qué peligro ahora! ¡Qué peligro ahora! El Fuenlabrada en su primera llegada con claridad que ha estado... Fuenlabrada. Avanzamos hacia el 34 de partido en el Fernando Torres de Fuenlabrada, Televisión Canaria, la televisión del Deporte Canaria en directo, 0-0 empate al Tenerife con el Fuenlabrada, un equipo que todavía no ha perdido en su casa. Ojo a ese disparo que saca a Aragoneses a córner. No iba muy fuerte, yo creo que era un medio centro que le salió hacia la portería al jugador del Fuenlabrada. Sí, lo que pasa es que el balón se va haciendo, yendo hacia arriba, y para que no se le complique, en serio, lo mejor que puede hacer es despejar y, bueno, armarse a defender para el córner. Por parte de uno de los jugadores de mayo... Ha bajado un poco la intensidad del Tenerife a la hora de presionar, de robar, para salir a la contra, y lo está aprovechando el Fuenlabrada para irse arriba con peligro. Saca Antonio López. Busca el Fuenlabrada otra vez, situación de peligro. ¡Ojo a Pachón! ¡El palo! ¡Gol! Gol del Fuenlabrada, estaba avisando, esa es la verdad, el equipo madrileño. Sí, aparte a este futbolista, lo hemos comentado al principio, dentro del área, Pachón es muy peligroso, y en un córner, error, gravísimo. Mira cómo se queja Sergio, porque están tres futbolistas del Tenerife alrededor, ninguno marca a Pachón. Cabecea muy bien, si se la dejas ahí en bandeja para que cabecee, aquí lo vemos, se va de la marca y cabecea solo entre tres futbolistas. Error muy grande de la defensa del Tenerife ahí, uno como Pachón. Se va de la marca Íñigo Ross, y cabecea muy bien, no hay que estar más firme en la marca. Como decía, bueno, el Tenerife en la primera parte no había pasado puro, porque, bueno, es lo que tiene que romper e impedirlo, ¿no? El Tenerife tiene futbolistas que tienen que empezar a entrar en juego como Íñigo Ross. Vamos a ver si aprovecha Aridane, Aridane con potencia, se va de un hombre e intenta sorprender tirando a distancia. Qué pena, porque estaba Cristo solo, ¿no?, que entraba por esa banda izquierda. Estaba Cristo pidiéndole la pelota a Suso, Suso que tira, ¡fuera! Está claro que el peligro del Tenerife viene por las bandas, con la velocidad de Suso, con las entradas de Cristo o de Chechu. Pero hay que atinar un poco más. Sí, lo decíamos, y tienen que entrar en juego, futbolistas como Suso hay que buscarlo mucho más. Muy rápido, vemos como siempre es un incórdio para cualquier defensa. Aparte, llega muy vertical ahí buscando el disparo. Cristo Martín intentaba pasar para Suso, pero le adivinaron la intención. Ahora concentra a muchos futbolistas el equipo azulón delante de su frontal del área. Diego Sánchez, la pelota para Antonio López. Antonio López que abre a la derecha, por donde entra el lateral del costado. Rubén Anuarve, con espacio, pero un poquito forzado por el pase de su compañero. De nuevo retrasó para Antonio López. Antonio López por dentro. Cuidado que aparece un hombre con peligro, Dani López. El centro de Dani López está Pachón solo. La pelota que domina Rubén Ramos y el segundo. Rubén Ramos acaba de anotar el segundo gol del Fuenlabrada. En otra jugada en la que se echó en falta a Pierre Mayor, presencia defensiva. Volvió a controlar y a rematar con bastante comodidad el delantero. Ahí está Sergio quejándose. Más intensidad en la iniciación de la jugada. Por la finalización al final ahí de Tarantino. El defensa le hace un... Bueno, le obstruye un poco para que no pueda pasar. Pachón resbala y luego la aprovecha muy bien Rubén Ramos para marcar el segundo. Pero en la iniciación de la jugada, cuando van combinando por el medio con mucha facilidad. Hasta llegar a Antonio López que solo consigue dar en profundidad. Ahí es donde el Tenerife tenía que haber apretado más. Es lo que hacía en la primera parte. Al principio que presionaba bien el centro del campo y dejaba... No dejaba que fue la verdad, llegara con peligro. Tenerife. Trajo Pedro Cordero. Final no se quedó y bueno, seguramente... Más motivado en el día de hoy. Bueno, está haciendo un buen partido. Coltiro de Ramos. Arriba el tiro de Rubén Ramos. Que probó fortuna desde lejos. El autor del segundo gol. Y que ha intentado hacer el tercero para su equipo. Mira, ellos han salido en la segunda parte incluso con el resultado a favor. Más enchufados, ¿no? Sin prisas, pero... Están llegando con más peligro que en la primera parte incluso. Sergio Pachón que entrega el brazalete de capitán a Javier Gutiérrez a Guti. Se va ovacionado por el público local. Un cabezazo suyo. Fue el primer tanto del encuentro. Y entre el escocés Ryan Harper. Un delantero por otro. Sí, fue esta importante Pachón. Ya cansado los minutos. Bueno, Ryan Harper que va a sustituir. Uy, Antonio López. A Sergio se le escapa la bola. Raúl Llorente que neutraliza ese rechace peligroso que... Jugarla en profundidad. Está intentando cositas Nico, pero... Ahora el... Fue en la que ha recuperado. Cuidado a Harper. Ryan Harper que controla de espaldas. El pase al centro. Cuidado el disparo de Diego. Aragoneses. Se estaban reclamando falta en el control de Diego. Se le quedaban mano, ¿no? De Diego.